Cuenta la leyenda, que en el siglo XVII, sobre las aguas del río Grijalva, Doña María Angulo, llegó a Chapa de Corzo, buscando en sus manantiales, la cura para su pequeño hijo, quien acongojado por un mal, estaba triste todo el tiempo. Al verlo así, los lugareños se disfrazaron y bailaron para el chico, buscando su mejoría. Entonces, el pequeño sonrió y comenzó a curar. Así nace la fiesta grande, la fiesta de los parachicos. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Cuando llega enero, la gente se transforma en parachico, ciñendo máscaras y zarapes, bailando y cantando por todo el pueblo, ofreciendo alabanzas a San Sebastián Martí. Los acompañan los Shuntá, hombres vestidos de mujer, quienes, acompañados por sus familias, simbolizan a las damas que auxiliaron a María. La fiesta estalla de alegría, durante la misa en la Iglesia Grande. Es la fiesta de los parachicos en Chapa de Corzo, Chavas. Es una tradición y es nuestra.